¡Suscríbete! Y la reseña, pero sí voy a empezar con los swatches porque sé que hay mucha gente que no le interesa ver el review, así que voy a empezar ahorita con los swatches y después les digo mi opinión. ¡Suscríbete! 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 Ya no los consigo. Ian Wild. Esto es de Youiler que apenas los conseguí. Entonces, sí que quería probar esto de Colourpop aparte que amo todo lo de Colourpop y es súper barato, cada uno de estos valen 6 dólares. No me acuerdo muy bien, pero no los voy a poner al precio en la pantalla que se me hace súper bien. La verdad que sí cuando vi los colores pensé que eran muy parecidos, o sea no sé como que pudieron haber sacado otros colores pero seguramente no se van a tardar en sacar más colores. En cuanto a consistencia me recuerdan mucho a estos de color pop, los Ultra Satin Lip, que son mate pero no súper mate porque estos también se transfiere muy poquito. Se hace un beso mancha tantitito No todo, pero sí un poquito Entonces sí, no es como que no van a transferir Y ayer estuve probando unos Y obviamente cuando comes sí se te cae O sea, se te empieza a caer casi todo Pero la verdad que yo siento que duran bastante bien O sea, sí te lo tienes que reaplicar durante el día Obviamente, pero a mí la verdad que no me molesta Estos labiales líquidos no huelen a nada Pero ninguno de los productos de Coloepop huelen a nada La consistencia de estos se siente como Un mousse, no es súper líquidos No se sienten pegostiosos en los labios O sea, si yo hago así No están completamente secos Pero no se sienten muy pegostiosos La verdad que a mí no se me hace incómodo ni nada Sí transfieron un poquito, como les digo Pueden aquí ver la marca Sí tengo algunos contras que decirles Por ejemplo, este color Que es el que traigo puesto ahorita en mi boca Diciendo que se ve súper bonito Como que la brocha viene defectuosa No sé si puedan verlo a poner de cerca Pero como que le faltan mil pelitos a la brocha Como que se le caen los pelos No sé, la verdad, si todos están defectuosos Solo es el mío Entonces sí, nada más les quería enseñar Que esta brochita está defectuosa de este color Pero la verdad que me encanta este color Porque este tiene como brillitos Y obviamente se puede seguir aplicando bien O sea, no es como que es más difícil Pero sí, tiene como que un defecto en la brochita Y otra cosa que les queda decir Es que cuando sacas como que la brochita Como que no sale tanto producto aquí Entonces a veces te lo pones en la boca Y yo lo vuelvo a meter Y me vuelvo a aplicar Y más si lo quiero como que súper intenso Súper metálico como lo traigo ahorita La verdad que no es tanto problema Porque sí te puedes reaplicar el producto súper bien No es como que se va a ver feo ni nada Estos labiales líquidos son súper metálicos Y brillan muchísimo A mí la verdad que me encantan Ya sé que es algo medio raro Yo creo que o te encanta o no te gusta Siento que está súper padre Ya sé que seguramente en unos años Como que no los voy a querer usar Porque me acuerdo hace unos años De que todos los labiales metálicos Como que me recuerdan a mi mamá O mi abuela Como que lipsticks Que usaría tu mamá Entonces sí, yo sé que estos seguramente Después no me van a gustar Pero por ahorita me están encantando Y como que hacen el look como más diferente Y no sé, la verdad que me gustan muchísimo Y siento que los voy a utilizar muchísimo Ahorita y más en verano Pero sí, cuando Colourpop saque más colores Seguramente los voy a querer probar los otros colores Y sí, espero les haya gustado el video Y les haya servido por si están pensando En ir a comprarlos Y sí, nos vemos en el próximo video Bye Bye